Tú que te llamas Manuel, desde ahora te llamarás Verónica y deberás comportarte como lo hace una niña. Levántate de tu sitio y camina ante la clase como lo haría una mujer. Siéntete libre. Cosas como esta forman parte de las actividades de un taller de igualdad para alumnos de sexto de primaria ideado por el Ayuntamiento de Madrid. Los alumnos del Centro Escolar San Isidoro se han librado de recibir esta asignatura extraescolar. Gracias a Gabriel Araujo, padre de uno de los escolarizados, que ha presentado varios escritos para evitar que se imparta y lo ha conseguido. Solicita lo siguiente, que el contenido ideológico de los talleres que se inculcarán a niños se han demostrado como falaces y vulnera el deber de neutralidad ideológica. No es novedad que los propios monitores y agentes de igualdad hombres y mujeres sean gays y lesbianas para transmitir mejor desde su condición los valores de la diversidad sexual. Muestra de ellos se adjunta en el escrito los tuits que un profesor de colegio público ha escrito en sus redes sociales. Para normalizar la homosexualidad, los profesores de la pública debemos sacar del armario a nuestros alumnos. En cada clase, cerca del 50% de los niños son homo, bi o transexuales. El profesor debe ser guía y enseñar que el sexo es plural, abierto, sin límites y enseñar que entre personas del mismo género se disfruta más porque conocen mejor sus cuerpos. Sueño con el día en el que pueda contar a mis alumnos que ser penetrado analmente por otro hombre no es una perversión, sino algo normal y placentero. Este padre lo ha conseguido, pero pese a esta pequeña victoria en la defensa de la libertad para educar a un hijo lejos de imposiciones y totalitarismos, los padres deben estar alerta. Esto es solo el principio de la ofensiva del colectivo LGTBI para adoctrinar a nuestros hijos. Ya lo han visto, ¿eh? Tweets, por ejemplo, que me parecen muy llamativos. Quiero recordar uno de ellos, el más fuerte de todos, de una de las personas, que es de este colectivo, que probablemente vaya por colegios maravillosos, el partícipe de la edad donde comienza el despertar sexual. El profesor debe ser guía y enseñar que el sexo es plural, abierto, sin límites y enseñar que entre personas del mismo género se disfruta más porque conocen mejor sus cuerpos. Esto es lo que piensa esta gente que está llenando...